Corte informativo Notimex México tiene con qué para sobrellevar la volatilidad actual, pues la economía tiene sus propios elementos de fortaleza interna, afirmó el secretario de Hacienda, José Antonio Mitcuribreña. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal entregó un diploma y la presea Miguel Ángel Granados Chapa 2016 al periodista Raúl Adorno Jiménez de Notimex por haber obtenido el primer lugar en la categoría de reportaje de televisión sobre los terremotos ocurridos hace 31 años en la Ciudad de México. El Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos decidió elevar la tasa de fondos federales en un cuarto de punto porcentual, el primer aumento del año y el segundo en una década. El presidente ruso Vladimir Putin fue elegido por cuarto año consecutivo por la revista Forbes como la persona más poderosa del mundo, debido a la influencia que ostenta su país en casi todos los rincones del mundo. El escritor mexicano Guillermo Zamperio, premio Casa de las Américas 1977, quien lo mismo publicó cuento, novela, ensayo, literatura infantil, poesía y crónica, falleció a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio, confirmaron la Secretaría de Cultura Federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes. El director de la cinta Rock One, una historia de Star Wars, Gareth Edwards, confiesa haber vivido uno de los momentos más preciosos de su vida al conocer a George Lucas. Contra todo pronóstico, el equipo de América buscará hacerlo ético cuando se mida al Real Madrid en las semifinales del Mundial de Clubes Japón 2016, en duelo a disputarse en el Estadio Internacional de Yokohama. Notimex, comunicación global.